En un carro gran mariquis, iba Rigoberto Campos En otro lugar de espaldas, que lo venían escoltando Cayeron en una trampa, de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo, comenzaron a atirar Matando a Rigoberto al instante, y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente, que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso, por ser narcotraficante Y a los meses que él salió, lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos, por orden de un contrincante Se puso brazos postizos, pero no se le notaban Porque de todos calibres, las armas las disparaban Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos, en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó, porque el día muy alto andaba Era competencia grande, con mucho poder contaba Tenía que ser Sinal Benzen, de la familia Salsido Fue primo del Coachiloco, y del difunto Gavino Como todos los Salsidos, tenía que ser su destino Asi ya, mi deseo era el gran